Independiente está ganando el Clásico, atención que va Independiente, quiere liquidarlo, gol, Mesa, gol, 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 de Independiente, Mesa, 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 Mesa cuando se iba el partido, cuando se iba el Clásico de Avellaneda, Mesa, cuando termina el encuentro Mesa, señoras y señores, Independiente le gana Racing por 2 a 0, notable definición de Mesa para quedarse con el Clásico de Avellaneda, Mesa, Independiente 2.